Me encuentro llegando a las oficinas de Warner Music, donde los fans de Alex Zubano van a convivir con él, ya que vino a México a participar en un especial en La Voz, México estuvo ahí ayudando a los coaches, así que vamos a ver un poquito a los fans que están aquí, ya listos para recibirlo. Sí, 13 años con él, caídas, gritos, creo que desde los 12 años lo he apoyado con él, pastelazo. A ver, ¿qué es lo peor que te ha pasado por seguir? Sí, cuando me corretearon los policías en el aeropuerto, porque anduve pegando letreros de que llegaba la terminal 2, y los policías me corretearon en el aeropuerto, y llegó, pero qué bonito, porque llegaron las chicas con sus letreros y se los firmó, es un bonito recuerdo, pero la corretiza, ¿quién te la quita? ¿Y cómo la hacen? O sea, yo veo que están en todos lados, la escuela o el trabajo, ¿qué hacen? Un saludo a mi jefe, que se supone que estoy enferma, entonces... ¿Y cada vez que viene Alex se enferman? Sí, cada vez que viene Alex se enfermó, sí. ¿Y no se ha dado cuenta tu jefe? Pues sabe que me gusta mucho, entonces me dijo, si me grabas un video, pues te la paso. Ok, cuando yo iba a la escuela me hacían lo mismo los maestros, me daban permiso de salirme para ir a hacer las entrevistas, pero bueno, pues vamos a recibirlo en unos momentos más, Alex Subago, aquí en Warner Music. Sí. 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 Siempre intentamos ahí buscar un rato para saludar a las fans y sobre todo a las chicas de los clubes de los clubes de los clubes que tanto me apoyan desde que empecé y además ahora celebrando que hace poquito efectivamente he cumplido 13 años de carrera y pues muy contento y muy agradecido y de aquí seguimos, ¿no? Voy a ir visitando México porque estás de asesor de Laura Pausini en La Voz. Eso es, sí, sí, sí. Estoy ahora pasando aquí unos días por La Voz, grabando con Laura como asesor y disfrutando mucho, la verdad, la experiencia, ¿no? Una experiencia nueva para mí. Muy contento, muy agradecido con Laura por darme la oportunidad y, bueno, yo creo que la gente, bueno, yo creo que ya habréis visto los primeros programas que se han empezado a emitir y yo creo que la gente lo va a pasar muy bien porque esta edición está siendo muy entretenida y muy jugosa. También participaste con Laura en un tema. Hace rato le escuchaba que hiciste un video muy padre en Roma. Platícanos un poquito de este tema. Sí, sí, sí. Tuve la suerte, el regalo de que Laura, bueno, pues me propusiera cantar a dúo una de las canciones de su último disco que se llama Donde Quedo Solo Yo y, bueno, pues la verdad es que ha quedado un dueto espectacular. Os animo a que lo busquéis. Ya está el videoclip, efectivamente lo rodamos en Roma. Podéis ver en YouTube ya el vídeo Donde Quedo Solo Yo se llama y ojalá que os guste. Yo la verdad que estoy muy contento y de hecho en la voz también hemos cantado esta canción, o sea que podréis verlo también en el programa. Perfecto, pues vamos a ver el vídeo para que la gente lo vea y te esperamos el próximo año con un nuevo disco. Eso es, próximo año nuevo disco y nada, que viva México y un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias.